Apresuradme y preparadme Porque el tiempo ya no es más Me voy a todas las profecías Que están cumplidas, no hay más que esperar Apresuradme y escudriñadme Y preparadme porque Él vendrá Que no te encuentres desordenada Tu propia obra te dejará Él vendrá a llevar un pueblo santo Que está sin mancha limpia por Él La escogida de Jesucristo Cuando Él venga Desaparecerá Lo cierto es que nadie lo sabe En que ahora mismo Él regresará Pero la Biblia lo dice claro Que a su amada Él vendrá a llevar Si tú te encuentres en el vacío Ahora mismo póngate a orar Clama a Cristo por tu pecado Y en su sangre te limpiará Él vendrá a llevar un pueblo santo Que está sin mancha limpia por Él La escogida de Jesucristo Cuando el vento desaparecerá La escogida de Jesucristo La escogida de Jesucristo La escogida de Jesucristo